... Buenas tardes, el pasado 22 de mayo se cumplieron tres años de las últimas elecciones municipales en las que el Partido Popular alcanzó una mayoría absoluta sin precedentes, rompiendo de esa manera la tendencia de los gobiernos de coalición que ya venían instalados durante las últimas dos décadas en Sevilla. El día 11 de este mes se cumplirán tres años del inicio oficial del mandato de Juan Ignacio Zodio y, por tanto, es momento de hacer balance y también previsión del año que resta hasta la próxima convocatoria electoral, que será en mayo del año que viene, de 2015. El primero en presentar un balance oficial de este periodo ha sido el Grupo Municipal de Izquierda Unida. Grupo que, por cierto, comenzó esta nueva etapa en la oposición con un portavoz y la va a terminar con otro. José Manuel García, bienvenido a Hondaluz Sevilla. Hola, muchas gracias por la bienvenida. José Manuel, para ustedes, estos años de gobierno de Juan Ignacio Zodio, han dicho ustedes que han sido unos años que han pasado en blanco. ¿En qué se basan para decir esto? Porque algo se habrá hecho, de todas maneras, en la ciudad. Sí, lo que queremos decir fundamentalmente es que hace ahora tres años, el pasado día 22 de mayo, se cumplieron tres años de un triunfo muy importante por parte del Partido Popular en nuestra ciudad, por parte de Zodio. Y, bueno, es verdad que generó muchísimas expectativas en sectores importantes de la población sevillana, expectativas de futuro para esta ciudad. Pero yo creo que pasados tres años esas expectativas se han venido abajo. La mayoría de los vecinos, de las vecinas en los barrios, muchos de ellos habían votado al Partido Popular, dicen que al final se ha quedado todo en poco más que humo. Había muchas promesas, yo recuerdo que en el anterior mandato se decía que Zodio iba a una promesa o dos por semana, y eso son demasiadas promesas. Y, bueno, el tema es que las expectativas han venido abajo. No está cumpliendo sus promesas, no está cumpliendo sus objetivos, y por eso decimos nosotros que han sido tres años en blanco, tres años perdidos para la ciudad de Sevilla, lamentablemente. Usted es economista y sabe que los números no tienen por qué fallar, deberían ser los mismos en todas partes, pero, bueno, en esto de los balances pasa lo que pasa y los números cambian si estamos en un bando o estamos en otro. Para ustedes, ustedes hablan de incumplimientos de entre el 70 y el 95% según los distritos. El señor Zodio públicamente asegura que ya lleva cumplido el 70% del programa. ¿Con qué nos quedamos o con qué podemos ejemplificar que eso no es así según Izquierda Unida? Bueno, lo importante no es lo que diga el señor Zodio, ni siquiera lo que diga Izquierda Unida. Lo importante son las raridades que están viviendo las vecinas y los vecinos de Sevilla. Si vamos barrio por barrio en nuestra ciudad, y yo lo hago toda la semana, la gente lo que dice básicamente, por aquí estuvo Zodio en el anterior mandato, por aquí estuvo Zodio en campaña electoral, nos hizo estas promesas respecto a la limpieza de la ciudad, respecto a las aceras y las calles, respecto al mantenimiento de los jardines, respecto a los centros deportivos nuevos que iba a construir, y al final pues se ha quedado todo en humo. Y la gente se la puede engañar un tiempo, pero no se la puede engañar constantemente y continuamente. Y la gente ha visto, por tanto, que el programa electoral del Partido Popular, que por cierto lo retiraron de la página web para que no lo tuviéramos presente, y por lo tanto lo escondieron, nosotros lo hemos vuelto a poner en público, viendo el programa electoral y viendo lo que se ha cumplido, las realidades, el incumplimiento es masivo. Yo no voy a entrar a discutir si ha sido un 70 o un 75%. La realidad es que las promesas fundamentales de solucionar los problemas de esta ciudad no los ha llevado a cabo. Y yo creo que incluso en sectores de la derecha de Sevilla han visto que Zodio al final era mucho humo y muy poca realidad. El principal problema de la ciudad, indiscutiblemente, es el desempleo. Hoy hemos vuelto a saber que por segundo mes consecutivo la cifra va bajando en Sevilla capital. En este último mes de mayo han sido más de 1.500 parados menos los que se han registrado, pero todavía siguen existiendo 87.900 razones para no sentirse satisfechos con la situación que hay. ¿Cuál es la interpretación que hace usted de estos nuevos datos de desempleo en la ciudad? ¿Y cuál sería la propuesta de José Manuel García y del Grupo Municipal de Izquierda Unida para seguir rebajando la cifra? Bueno, el paro es el principal problema que tiene nuestra ciudad y afecta a miles de personas y a miles de familias. Y no solo es un problema, es un drama. Para muchísimas personas en nuestra ciudad el paro es una situación dramática para poder seguir adelante con las vidas de la gente. Bueno, Soido prometió que iba a ser el alcalde del empleo y es más, yo recuerdo que él decía, y lo consta en su programa electoral, en el programa electoral del Partido Popular, él decía que iba a dedicar todo su tiempo y todas sus prioridades a la lucha contra el paro y por la creación de empleo. Bien, pues del alcalde del empleo ha pasado al alcalde del paro. Si comparamos los parados que hay ahora en la ciudad con los que había cuando entró este señor, el señor Soido, hay 13.000 parados más, parados y paradas. En estos tres años hay muchos más parados que cuando entró el señor Soido. Pero es que además ahora dice, decía, como acabo de decir, que iba a ser la principal preocupación de él y de su gobierno y sin embargo ahora dice que el paro, la lucha contra el paro y la creación de empleo no son competencias municipales, que son competencias de otras administraciones. En el tema de la creación de empleo, Soido está mirando, como en tantos otros problemas, está mirando para otro lado, como el tema de la vivienda y otros problemas fundamentales de la gente. Soido se ha convertido en el alcalde del paro. Es verdad que en estos dos últimos meses, en el mes de abril y el mes de mayo, yo creo que en Sevilla lo sabemos todos, con motivo de las fiestas de la primavera, primero semanas antes y después feria, repunta algo la creación de empleo. Pero son datos absolutamente coyunturales. El dato dramático es que en Sevilla, con Soido, con el Partido Popular, se han incrementado en 13.000 el número de parados. Y es curioso porque desde el grupo municipal de Izquierda Unida, desde el principio del mandato del Partido Popular, hemos estado haciendo propuestas, propuestas inconstructivas para combatir la lacra del paro. Planteamos primero un plan de choque para favorecer a aquellos parados que llevaban mucho tiempo en situación de paro y sin prestación social alguna. Planteamos que el superávit, que es verdad que ha habido superávit municipal en la liquidación 2013, se dedique a inversiones generadoras de empleo. Hemos planteado que la oficina de planificación estratégica, que es un instrumento fundamental para el fomento del empleo, se revitalice y se impulse. En definitiva, en estos tres años hemos planteado un conjunto de mociones y propuestas para combatir el paro y para favorecer la reactivación económica. Bueno, en los plenos el Partido Popular no solo las ha rechazado, sino que ha despreciado nuestras propuestas y las propuestas del otro grupo municipal de la oposición. ¿Ante eso, ustedes van a seguir en el empeño? Aunque contra una mayoría absoluta de 20 concejales, se puede seguir en el empeño, pero poco más, ¿no? ¿Qué se puede hacer? Sí, pero no importa. El grupo municipal de Izquierda Unida es un grupo muy pequeño, solo somos dos concejales, José Famedrano y yo mismo, pero no importa. Esa es la votación que han querido los ciudadanos y, por tanto, absolutamente legítima y respetable. Y el Partido Popular tiene mayoría absoluta. Pues desde esta minoría de grupo municipal y desde esta posición absolutamente humilde de ser un pequeño grupo municipal, vamos a seguir haciendo propuestas en positivo a favor de la creación de empleo y en contra del paro en nuestra ciudad. Y vamos a apoyar cualquier medida que vaya a favor del empleo, la proponga quien la proponga. Yo se lo decía en el último pleno al alcalde. Si usted trae propuestas contra el paro y a favor del empleo, el grupo municipal de Izquierda Unida va a apoyarla sin dudarla. Nosotros no tenemos en cuenta quién propone unas medidas u otras. Lo que tenemos en cuenta es que sean propuestas y medidas a favor de solucionar los problemas de la gente. Pero es que si vemos, si cualquier ciudadano se molesta en ver los órdenes del día de los plenos mensuales del Ayuntamiento de Sevilla desde hace tres años hasta ahora, no aparece ni una propuesta del Partido Popular, ni una sola, para combatir el principal problema de nuestra ciudad. Es un gobierno sin acción alguna en contra del paro. Y es lamentable. Es lamentable porque el drama de la gente hay que solucionarlo, independientemente de quién gobierne. Pero para ellos, para el grupo del Partido Popular, para el gobierno de Juan Ignacio Zoido, lo máximo que puede hacer un gobierno municipal o un ayuntamiento es generar las condiciones para que quienes tienen que crear el empleo, que son los empresarios, puedan implantarse en la ciudad y puedan hacerlo. Y pone constantemente como ejemplo las multinacionales que se han venido instalando en la ciudad en los últimos tiempos. O proyectos como el de Altariz. Sí, bueno, multinacionales poca. Es decir, yo hace poco hacía un ejercicio muy práctico y muy... que viene muy bien al caso. Cogía la prensa en los últimos tres meses y veía todos los proyectos de los que se venía hablando por parte de Zoido y del PP. Todos los proyectos. Y había concretamente nueve proyectos. Después vía las realidades y realidades había uno. Uno, exclusivamente. Es decir, en esto de los grandes proyectos el Partido Popular tiene un aparato propagandístico enorme. Más nos gustaría, más quisiéramos los de Izquierda Unida tener una parte pequeñita del aparato propagandístico que tiene el PSOE. Perdón, el PP. Por cierto, con grandes profesionales y que funciona perfectamente. Es una maquinaria de vender humo absoluta. Absoluta. Casi me convence a mí en alguna ocasión. Bien. Pues, mucho humo y pocas realidades. Pero es curioso. Las posiciones del Partido Popular de no intervenir desde lo público, de, bueno, vamos a esperar, dejar hacer, dejar pasar, esas posiciones ya no las defiende nadie en la derecha europea. Absolutamente nadie. Las posiciones de la derecha francesa o del Reino Unido, la propia Alemania, son posiciones de crear condiciones para la inversión privada pero intervenir desde lo público. Porque está absolutamente demostrado que en la economía del siglo XXI, si no hay una intervención pública directa, no se sale adelante, no hay reactivación económica. Nosotros defendemos desde Izquierda Unida que ese es el instrumento fundamental para la creación de empleo, la intervención económica desde lo público. Pero incluso, ya digo, la derecha democrática europea, que está bastante distante de la derecha española, ya no defiende la posición del Partido Popular. No se puede estar sentado esperando que venga el maná del cielo. El maná del cielo hay que trabajarlo. Y el señor Soido trabaja poco en ese sentido. ¿Y cómo es usted economista, señor García? Vamos a aprovechar un poquito. Supongo que le podrán engañar poco en cuanto a números y en cuanto a cifras. Explíquenos exactamente esto que afirmaba usted hace unas semanas, justamente hoy cuando realizaba su balance, de que a pesar de esa anunciada bajada de impuestos en este año 2014, al final estamos pagando más que antes del inicio de este mandato en lo que es tasas, impuestos. Ejemplifíquelo si puede. Sí. Es curioso porque el Partido Popular, tanto en Sevilla, en las elecciones municipales como en las elecciones generales, prometieron bajadas generalizadas de impuestos. Bueno, el señor Rajoy en el primer año de gobierno lo primero que hizo es subir impuestos. Subió el IVA, además, por cierto, no los impuestos directos, que son los más justos, sino los impuestos indirectos como el impuesto sobre el valor añadido. Al final los pagamos todos y quienes más los sufren quien menos tiene, ¿no? Efectivamente. Usted lo ha definido perfectamente. Perfectamente. Bien, eso lo hizo el Partido Popular en Madrid, pero es que aquí ha ocurrido igual. Es decir, Soido, el Partido Popular en Sevilla, ha utilizado el truco del mago malo, del trilero. Es verdad que en el año 2014 han bajado determinadas figuras impositivas. Algunos impuestos, algunos precios públicos y algunas tasas. Algunos, no todos. Pero es que esos mismos impuestos en el año 2012 y en el 2013 los había subido considerablemente. es decir, yo creo que ya no engaña a nadie. Yo subo mucho los impuestos en 2012, subo mucho los impuestos en 2013 y en 2014 y en 2015 que vamos a elecciones municipales los bajo un poquito. Por ejemplo, el Instituto Municipal de Deportes. ¿Qué dice usted sabe? Porque estuvo al frente de él. Algo me suena. Exacto. Bien, pues en el Instituto Municipal de Deportes en el año 2012 y 2013 se han incrementado los precios públicos para acceder a las instalaciones para la práctica deportiva de los ciudadanos se han incrementado considerablemente en torno a un 31% y ahora en 2014 ha habido bajadas en unos casos en determinados precios públicos del 2% en otros del 7%. Si hacemos el cómputo de los tres años los impuestos en Sevilla han subido y mucho. Desgraciadamente, pero la realidad es la realidad. Pero claro, ellos argumentan las arcas estaban como estaban hubo una etapa de despilfarro y todo lo que venía detrás y había que ajustar las cuentas ¿de qué manera? Intentando recuperar ingresos. Bueno, ahí hay varias cosas. Primero, yo recuerdo una intervención como portavoz de la oposición del señor Soido que decía durante todo el mandato pero especialmente el último año nosotros conocemos perfectamente la situación económica financiera de la ciudad de Sevilla. y conociendo perfectamente la situación económica financiera vamos a hacer esto, esto, esto. Bien, una vez que han entrado ahora dicen no, es que la situación económica era pala. Bueno, pero si ustedes decían que la conocían perfectamente. Primer tema. Segundo tema, la situación económica del Ayuntamiento de Sevilla es una situación media en el conjunto de los ayuntamientos andaluces y media en el conjunto de los ayuntamientos españoles. la Cámara de Cuentas de Andalucía publica, elabora y publica anualmente su informe de fiscalización anual de las corporaciones municipales andaluzas y de las ciudades de más de 50.000 habitantes, entre ellas la ciudad de Sevilla. Bien, ayuntamiento para ayuntamientos endeudados el de Málaga, el de Jerez y el de Cádiz. Algo tiene que ver el Partido Popular. El de Sevilla se encontraba en una situación media, por cierto, saliéndonos un poco de Andalucía, para maestros de ayuntamientos endeudados el de Madrid, señor Gallardón, Partido Popular, eso sí que es un ayuntamiento endeudado. El de Sevilla se encontraba en una situación media y la situación económica financiera de los ayuntamientos españoles es muy mala en general porque no hay un sistema de financiación justo hacia las administraciones públicas. Las administraciones locales que somos las que prestamos más servicio y más cercanos a los ciudadanos somos las que tenemos el trozo de tarta más pequeño en la financiación de las administraciones públicas. Eso lleva a que en general los ayuntamientos tengan una situación complicada desde el punto de vista económico. Pero el señor Soido se encontró un ayuntamiento él decía que lo conocía perfectamente se encontró un ayuntamiento con deudas y con problemáticas financieras similar al resto de los ayuntamientos andaluces. La mayoría de ellos por cierto o muchos de ellos gobernados por el Partido Popular. Yo creo que si se quieren buscar excusas hay excusas de todo tipo para no gobernar. Pero mire usted hay una frase que a mí me enseñó un viejo militante de la izquierda que me dijo fue alcalde de un pueblo sevillano y él comentaba decía mira siempre hay que echarle la culpa a la herencia recibida siempre. Cuando tú entras en un cargo público echarle la culpa a los de antes pero durante tres meses si le echan la culpa a los de antes a la herencia recibida durante más de tres meses eres un mal alcalde. Hay que echarle la culpa a los anteriores durante tres meses y después ponerse a trabajar y a solucionar los problemas de la gente. Y Soido lleva tres años no trabajando no solucionando problemas y echando la culpa a los anteriores. Y como si fuera esto una selectividad porque al final hacer balance es hacer un examen al gobierno y esa función fiscalizadora es la que corresponde a la oposición. Así que si le parece vamos a hacer lo más rápidamente que podamos vamos a poner nota a determinadas áreas estratégicas y si queremos un argumento del por qué le ponemos la nota. Sí, de acuerdo. ¿No? Bueno pues economía hemos hablado hemos dado una pincelada pero economía nota y un pequeño argumento. Suspenso y suspenso dramático por haber incrementado el número de parados y paradas en Sevilla. ¿Asuntos sociales y vivienda? Ellos pasan de las políticas sociales a las políticas de caridad y eso no son políticas sociales. Yo respeto y esta fuerza política respeta las opiniones y las creencias personales de cada uno pero las políticas sociales son políticas de servicios sociales de servicios públicos sociales no pueden convertirse en elementos de caridad como está haciendo el Partido Popular en nuestra ciudad. ¿En participación y democracia? Participación y democracia pura propaganda. O sea decía antes que es que tienen un aparato propagandístico envidiable es decir han convertido la participación en mera propaganda eliminaron los presupuestos participativos las competencias famosas que le iban a dar a las juntas municipales no se la han dado y yo que asisto a algunas juntas municipales desde que estoy como portavoz municipal de Izquierda Unida los vecinos las asociaciones llevan propuestas a las juntas municipales se aprueban y resulta que se meten en un cajón las juntas municipales del Partido Popular incumplen sistemáticamente los acuerdos de las juntas municipales de los distritos de Sevilla por tanto la participación y la democracia y la transparencia iba a decir cero patatero suspenso en urbanismo bien urbanismo este es uno de los ejes clave de cualquier ciudad y clave para una fuerza política transformadora como Izquierda Unida en Sevilla existe un plan de ordenación urbana el PEGOU que fue un plan que se elaboró de forma muy consensuada muy participativa elaborada por grandes expertos en urbanismo y en planeamiento que definían un modelo de ciudad habitable y sostenible yo creo que Sevilla mire yo le voy a decir un detalle mi cuñado que es madrileño que es del Partido Popular no venía a Sevilla cuando nosotros gobernamos desde hace años vino en el año 2010 y dijo literalmente me dijo literalmente esta ciudad ha sufrido el mayor proceso de transformación urbanística que he visto yo en cualquier ciudad española y eso lo reconoce la gente con dos dedos de frente hacíamos una política urbanística para la gente para las personas para una ciudad amable habitable sostenible el Partido Popular está subvirtiendo ese plan de general de ordenación urbana está elaborando urbanismo a la carta urbanismo a la carta para favorecer intereses particulares de iba a decir de sus amigos no me atrevo a tanto intereses particulares de determinadas empresas por ejemplo Altadis un caso absolutamente escandaloso pero hay muchos casos están subvertiendo el plan general de ordenación urbana no se atreven a eliminarlo y sustituirlo por otro lo están subvertiendo punto a punto elaborando un urbanismo absolutamente a la carta y por ejemplo en deporte si en deporte mejor no hablar yo digo una cosa nosotros gobernamos con el PSOE esta ciudad durante 8 años el sistema deportivo de esta ciudad no se construyó en 8 años el sistema deportivo público municipal de Sevilla se construyó a lo largo de 20-25 años en el que otras fuerzas políticas también contribuyeron a este sistema deportivo es verdad que se aceleró en los años que nosotros tuvimos bueno lo hicimos medio bien y se aceleró el incremento espectacular de instalaciones deportivas en los barrios el incremento espectacular de programas deportivos llevó a que muchísima gente en nuestra ciudad que antes no practicaban deporte empezaran a practicar deporte iba a decir hasta un hasta un hasta mi cuñado empezó a practicar deporte bien es absolutamente cierto porque bueno una instalación al lado bien que es lo que pasa se está desmantelando todo ese sistema deportivo público privatizando instalaciones privatizando los programas deportivos eso ya lo ha hecho el Partido Popular en otras ciudades lo hizo en Valencia lo hizo en Madrid y lo hizo en y lo hizo en Málaga resultado disminución absolutamente importante de la práctica deportiva bueno eso es lo que desgraciadamente tenemos pero cuando critican cuando critican ustedes duramente ese proceso de privatizaciones de concesiones administrativas de instalaciones que son públicas bueno ellos contrarrestan con el que el sistema de concesiones ya existía previamente ya otros gobiernos lo habían aplicado pero hay una diferencia es distinto ¿no? esa instalación deportiva que nace de una negociación en una concesión administrativa que es la que se construye con dinero público y luego se cede si efectivamente porque hay una diferencia fundamental es decir si tú con dinero público construyes una instalación deportiva o elaboras un programa deportivo dinero público que nos ha costado a todos los ciudadanos eso hay que mantenerlo en lo público nosotros lo que sí hemos admitido es que en época de crisis económica como la actual donde el ayuntamiento no tiene capacidad inversora si hay un suelo un solar que está vacío sin uso poner ese suelo a disposición de la inversión privada para que la inversión privada arrieje invierta se gaste el dinero y construya un equipamiento público equipamiento que al cabo de unos años cuando acabe la concesión vuelva al ayuntamiento de Sevilla bien lo que ha hecho el PP no es esto lo que ha hecho el PP todas las instalaciones deportivas que se han construido con dinero público con dinero de todos los sevillanos se lo ha entregado al negocio privado esto es lo que ha hecho y lo público no se puede privatizar nuestra oposición es absolutamente radical no por principio político sino porque al final aumentan las tarifas de los servicios los precios públicos disminuyen o empeoran las condiciones laborales de los trabajadores de esos centros deportivos y al final se degradan las condiciones la calidad del servicio que se presta a los ciudadanos lo privatizado en el caso del deporte y en general pero en el caso del deporte absolutamente llamativo lo que se privatiza da mucho peor servicio al ciudadano que lo público peor servicio más caro y en peores condiciones señor García la gestión deportiva de Izquierda Unida en su momento al frente del IMD también ha entrado en la sombra de la sospecha en los últimos meses dentro de ese caso Madeja que investiga ciertos contratos a una empresa para el mantenimiento fundamentalmente de zonas verdes como es Fito Novo pero en una de las declaraciones de uno de los responsables de la empresa bueno se se advertía que se habían dado ciertas cantidades de dinero a alguien o a un determinado político de Izquierda Unida concretamente se hablaba de 70.000 euros a cambio de un contrato de construcción de creo eran 11 campos de fútbol de césped artificial en aquella época estaba usted al frente del IMD algo que decir en su defensa o en la defensa de la gestión de Izquierda Unida en aquel momento respecto a este asunto si bueno respecto a las declaraciones de ese empresario decir lo mismo que dijimos cuando se hicieron públicas que diga el nombre es decir dice que le dio un dinero a una persona que se identificó como que era de Izquierda Unida que diga el nombre que diga lo antes posible el nombre y el apellido de a qué persona de Izquierda Unida ese señor le ha dado dinero primero segundo bueno debe haber empresarios muy generosos porque los 11 campos de césped artificial no lo adjudicó el IMD esta empresa a la que usted se refiere que se llama Fitonovo esa empresa construyó 11 campos de césped artificial en Sevilla pero la licitación la baremación y la adjudicación de esos campos no la hizo el Instituto Municipal de Deporte fueron proyectos del Plan 8000 del llamado Plan 8000 de Zapatero que puso a disposición de los ayuntamientos un dinero para obras públicas bien como todo el mundo sabe todos los proyectos del Plan 8000 en Sevilla y en todas las ciudades los licitó los baremó y los adjudicó una mesa de contratación única del ayuntamiento en la que no participó nadie del Instituto Municipal de Deporte y nadie de Izquierda Unida es decir que una mesa de contratación ve los proyectos de las distintas empresas y los adjudica bueno la responsabilidad en todo caso habría que pedírselo a esa mesa de contratación de la que no formaba parte nadie de Izquierda Unida ni el Instituto Municipal de Deporte por cierto en el Instituto Municipal de Deporte y yo mismo nos enteramos de que esa empresa había sido adjudicataria de 11 campos de césped cuando se la adjudicaron y la pregunta que nos hicimos en el IMD es ¿quién es esta empresa? porque no la conocíamos en el mundo de la gestión deportiva bien y por último quiero decir que el IMD si licitó baremó y adjudicó 12 campos de césped artificial más en total hicimos 23 pues 12 más si los licitamos y los adjudicamos nosotros ninguno de los 12 campos fueron adjudicados a esas empresas fueron adjudicados los 12 campos restantes a 5 empresas distintas ¿considera usted que y se nos va acabando ya el tiempo ¿considera usted señor García que podría haber sido un primer intento de empezar de nuevo a judicializar la vida política que es una denuncia que el grupo de izquierda unida estando en el gobierno ya en la última etapa de gobierno denunciaba permanentemente y al final bueno pues al final afectó al resultado electoral y el resultado fue el que fue ¿ustedes temen que pueda volver a suceder lo mismo? ¿están tranquilos? ¿esperan que sea un año si bueno hay un tema de partida la corrupción hay que sacarla de la vida política española y a los corruptos hay que sacarlo de la vida política española y si son culpables hay que sacarlo y meterlo en la cárcel a todos absolutamente a todos por cierto el partido con mayor número de imputados procesados y condenados en este país imputados procesados y condenados es el partido popular bien dicho esto es verdad que en la ciudad de Sevilla el partido popular en vez de hacer una oposición política o una oposición institucional fundamentalmente hizo una oposición a través de los juzgados como usted ha dicho eso lo hicieron en el mandato anterior y lo siguen haciendo porque el partido popular está con 20 concejales mayoría absoluta en nuestra ciudad pero no gobierna no soluciona los problemas de los sevillanos lo que hace es oposición a oposición eso es lo que están haciendo y en esa política están judicializando una vez más la labor de no solo de izquierda unida sino también del PSOE nosotros nos esperamos del partido popular cualquier cosa en el año que queda ellos saben y están un poco nerviosos parece que las encuestas no le dan especiales resultados sobre todo a raíz de las elecciones europeas y en ese sentido yo creo que van a utilizar y ya los conocemos van a utilizar todo tipo de instrumentos los limpios y los no tan limpios para intentar seguir en el gobierno de esta ciudad y ante eso la labor de este último año de izquierda unida cuál va a ser cuál va a ser el trabajo que les queda por delante al grupo y a José Manuel García porque le veremos a usted de cabeza de ese proyecto bueno lo que vamos a hacer en este último año va a ser seguir lo que hemos estado haciendo hasta ahora probablemente intensificando el trabajo es decir haciendo propuestas elaborando propuestas con la gente y presentándolas en el ayuntamiento de Sevilla fundamentalmente propuestas en torno a los problemas básicos de la gente al tema del empleo al tema de la falta de vivienda al tema de los servicios sociales etcétera sobre eso las propuestas y además de eso en este último año vamos a intensificar el contacto con la gente vamos a desarrollar un proceso que nosotros hemos llamado convocatoria social que es que entrar con todo tipo entrar en contacto con todo tipo de sectores y con todo tipo de barrios para elaborar colectivamente colegiadamente y con la gente soluciones y propuestas para solucionar los problemas de la gente yo digo últimamente una frase el lema de la campaña electoral de izquierda unida en la europea ha sido el poder de la gente bueno pues nuestro lema en este momento es con la gente hasta mayo de 2015 con la gente escuchándola con la gente oyendo sus propuestas con la gente oyendo sus problemas y con la gente solucionando al menos elaborando propuestas para solucionar esos problemas si llegamos en esas condiciones a mayo de 2015 yo creo que puede cambiar el gobierno de esta ciudad y esas propuestas las llevará como cabeza de lista José Manuel García eso es lo de menos en izquierda unida siempre hemos dicho que lo importante yo sé que es una frase que se repite mucho pero lo de programa 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 de Julio Anguita es algo absolutamente natural para los afiliados de izquierda unida para nosotros lo importante es elaborar propuestas programáticas para solucionar los problemas de la gente eso es lo que nos obsesiona después las compañeras y los compañeros que estén al frente de las candidaturas de las listas y que sean concejales etcétera es la parte secundaria hay que buscar a los mejores a las mujeres y hombres que puedan representar lo mejor de esta ciudad para defender las propuestas programáticas es verdad en izquierda unida hay mucha gente buena y fuera de izquierda unida también por eso vamos a hacer un proceso con la gente y ya veremos la candidatura pero le gustaría no es el tema es decir es un tema a mi no me preocupa por un simple por un simple cuestión yo lo hablo con los amigos y lo entiende a la gente le trae absolutamente sin cuidado quien encabece o quien forme parte de la candidatura de izquierda unida a la gente lo que le interesa es que haya gente honrada capaz y eficaz que le solucione sus problemas y eso es lo que me preocupa me preocupa a mi a mi quien encabeza la candidatura de izquierda unida quien forme parte de la candidatura se lo digo sinceramente en este momento me trae absolutamente sin cuidado y ve usted puntos de encuentro con algunas de las propuestas de Podemos como se habla de posibles contactos la posibilidad de una candidatura conjunta si ve usted puntos de encuentro bueno hay un hecho que es evidente hay programas elementos del programa iguales incluso muy parecidos bueno por cierto lo primero después de las europeas lo que hicimos nosotros fue felicitada a Podemos por el resultado yo creo que Podemos izquierda unida y otras fuerzas políticas estamos en la misma orilla lo que decía Julio Anguita de las dos orillas bueno pues Podemos izquierda unida estamos en la misma orilla en el mismo espacio político ahora somos dos fuerzas políticas independientes cada una con un nacimiento distinto cada una con un recorrido y cada una como fuerza independiente tiene un futuro distinto y por tanto lo lógico es que vayamos a las elecciones cada una con nuestra candidatura y después ya veremos según los resultados electorales lo importante ahora para izquierda unida es centrarse en su programa y en estar con la gente y una vez que vayamos a las elecciones y los ciudadanos pues decidan quien debe estar en el ayuntamiento de Sevilla pues ya hablaremos Muy bien señor García pues hemos llegado al final y no voy a despedirle sin que antes me cuente como vivió esa manifestación de ayer convocada en favor de ese referéndum acerca de de la monarquía de la necesidad de ese cambio del estado político de la forma política del estado español Sí bueno pues la viví como la vivimos todas las miles de personas yo no voy a entrar en decir cuánto estábamos allí había miles de personas fue un éxito absoluto y yo la viví como en todo el mundo con mucho júbilo y con mucha alegría porque los que estábamos allí pensábamos que la monarquía del régimen que surgió de la transición democrática la monarquía bipartidista es un régimen agotado que no da respuesta a los problemas reales de esta sociedad y que por tanto tiene que ser sustituido abrir un proceso constituyente que nos lleve a un nuevo modelo económico al servicio de las personas y a un nuevo modelo político que tiene que ser un modelo de democracia real es decir participativa laica federal y por supuesto republicana yo en el tema de la monarquía de la república siempre cuento la misma anécdota mi hija que ya es mayor pero cuando era menos algo más niña cuando veía siempre en la tele al rey y demás decía siempre qué bonito papá los reyes pero del siglo pasado porque es decir lo decía con sus palabras la monarquía es una institución que cumplió un papel político en una época hace iba a decir la edad media fundamentalmente una institución que nace en esa época y por tanto es una institución absolutamente caduca y sobrepasada por los tiempos nadie entiende hoy nadie entiende al margen de la ideología que tenga cada uno nadie entiende que alguien por ser hijo de alguien sea jefe de estado yo por ser hijo de alguien cómo puedo ocupar la más alta magistratura que tiene un país que es la jefatura del estado la jefatura del estado si somos demócratas tiene que ser elegido en la jurna por su fregio universal por el conjunto de la ciudadanía José Manuel muchas gracias por haber estado con nosotros ahora sí hemos llegado al final y bueno quedamos emplazados y finalmente encabeza usted esa candidatura a Izquierda Unida tendremos que volver a sentarnos para hablar más específicamente de programa programa y programa si le parece yo estoy a disposición de ustedes las veces que ustedes quieran pues muchas gracias y a seguir trabajando por Sevilla el año que resta muchísimas gracias a ustedes igualmente gracias por habernos elegido un día más para estar informados ya saben que pueden seguir toda la actualidad en nuestra web www.ondalucevilla.tv y en la web del diario vivasevilla.es gracias ¡Gracias!